Música Nos causa gran sensación Y también admiración El compartir este honor Con la rumbera mayor Y para mi corazón Es motivo de alegría Sabiduría Mezclada con sentimiento Es el mejor elemento Que se puede conseguir Para el momento Hora de sabor Me rumba a nadie a la calle Pues se han juntado por fin La ceiba y la ciguaraya Es momento Hora de sabor Me rumba a nadie a la calle Pues se han juntado por fin La ceiba y la ciguaraya Hoy me rumba a nadie a la calle Porque se unieron al fin La ceiba y la ciguaraya La ceiba y la ciguaraya A San Juan me trasladé Para grabar este disco Y saben con quién me encontraré Con papo luna Hoy me rumba a nadie a la calle 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 Mi corazón y la ciguaraya Como azúcar, azúcar, azúcar Que cosa más buena va a estar, la ceiba y las iguarayas La cosa está buena mamá, con la ceiba y las iguarayas Que cosa más buena va a estar, la ceiba y las iguarayas La cosa está buena mamá, la combinación no falla Que cosa más buena va a estar, la ceiba y las iguarayas De Montse la ceiba mamá, de Cuba las iguarayas Que cosa más buena va a estar, la ceiba y las iguarayas Las iguarayas, verá, verá, en un barrio suyo va a tomar Que cosa más buena va a estar, la ceiba y las iguarayas Las iguarayas, verá, verá, en la ceiba hay que respetar Que cosa más buena va a estar, la ceiba y las iguarayas Que cosa más buena va a estar, la ceiba y las iguarayas Que cosa más buena va a estar, la ceiba y las iguarayas Que cosa más buena va a estar, la ceiba y las iguarayas 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 Gracias por ver el video.